Un gran saludo. A nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en el arte de investigar a través de la materia de métodos de investigación en ciencia política. La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la República Argentina en el año 2019. El tema que hoy abordaremos titula Los Campos de Estudio de la Ciencia Política y constituye la última clase, el tema número 10 de esta serie de videos sobre métodos de estudio en ciencia política. Muchos dicen que la ciencia política es una ciencia joven y no se equivocan. Como ciencia no tiene más de 100 años, pero como actividad y como estudio de la política desde la filosofía, pues es prácticamente desde la fundación del mundo y su sistematización, el intento de reflexión, de artesanía de la política, la desarrollan los griegos, los atenienses particularmente. Desde el momento en que la política se vuelve ciencia, hace aproximadamente 100 años, las instituciones de educación superior se han dedicado a poder elaborar planes y currículas para desarrollar este nuevo campo de estudio. Es así que en Francia se funda el primer Instituto de Ciencia Política, Instituto Superior de Ciencia Política, luego en Gran Bretaña, luego en los Estados Unidos y así sucesivamente van creándose unidades académicas de formación superior universitaria para aterrizar en 1983 en la Universidad Mayor de San Andrés con la creación de la carrera de Ciencias Políticas que funciona en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A ver, veamos, porque muy fácilmente la gente que no conoce en realidad en qué consiste la carrera de Ciencia Política manifiesta que la Ciencia Política tiene un ámbito laboral muy reducido, que es mejor estudiar abogacía, economía, psicología, dietética, fisioterapia y otras cosas con el respeto de esas profesiones. Y que Ciencias Políticas tendría un ámbito laboral muy reducido y una remuneración muy exigua. Pero vamos a tratar de, a la luz de los datos, que es lo que hacemos los politólogos, tratar de refutar estas aseveraciones antojadizas. Entonces empezamos con este pensamiento que dice, no lo consigues con mirar, no lo consigues con desear, no lo consigues con solo soñar, no lo consigues fácilmente, lo consigues cuando te levantas, cuando te esfuerzas por tu objetivo cada segundo, cada hora, cada día, por el resto de tu vida. Y estudiar Ciencias Políticas es un esfuerzo. Es un esfuerzo que requiere una permanente actualización, permanente investigación, permanente práctica y ejercicio profesional. Vamos a ver que los ámbitos laborales, el ámbito de acción de la Ciencia Política, es más amplio de lo que los cientistas sociales se imaginan. Y no es porque lo dice Marcelo Peralta, sino que es la UNESCO la que ha determinado cuáles son las áreas laborales y las áreas de estudio, los campos de estudio de la Ciencia Política. Consiguientemente vamos a hacer una breve enumeración de áreas temáticas, no limitativas para el desarrollo de investigaciones científicas en un determinado ámbito espacial y temporal. Debo aclarar que estas áreas temáticas que no son limitativas muchas veces pueden coincidir con otras ciencias como el derecho, la sociología, la economía, la antropología y varias otras ciencias menores. Entonces no es que nos estamos peleando el espacio laboral, simple y llanamente compartimos y desde nuestra visión politológica le damos un contenido y sustento a esas áreas temáticas. Entonces vamos a ver que estas áreas temáticas donde se desenvuelve el politólogo no son pocas, como han aseverado muchos. Veamos. Primero estudiamos los enfoques teóricos políticos, que son aquellos que hemos visto en la anterior lección. Los enfoques son varios enfoques y son muchos de exclusivo uso de la ciencia política. Dos, estudiamos el poder político. En realidad una de las primeras fases, si se quiere, de la constitución de la política como ciencia, luego de pensar en el Estado, es el poder político. Para el marxismo, para el beberianismo, la ciencia política es el estudio del poder. Y esto va a ser coincidente con algunos perfiles del politólogo que manejan algunas universidades del interior y de aquí también de la paz. No nos peleamos por eso, pero el poder político es parte de nuestro objeto de estudio como ciencia política. Luego estudiamos la historia política, pues. O sea, tienes que conocer historia para hacer análisis y estudios en ciencia política. La historia es la materia prima, una de las materias primas con las cuales se desarrollan las investigaciones en ciencia política, el análisis en ciencia política. Luego viene el conocimiento de la teoría política. ¿Qué teorías se han desarrollado a lo largo de estos 100 años? Y antes, ¿qué teorías se han realizado desde entender la política como una artesanía? No como una ciencia, sino como una artesanía, como un gusto extravagante muchas veces, ¿no? Entonces, esa revisión de la teoría política que la han trabajado los griegos, los romanos en la Edad Media y todos ellos, ¿no? No ha llegado a ciencia, pero ha sido filosofía política y se ha generado una especie de teoría que nos sirve como marco teórico para gran parte de nuestras investigaciones. El estado del arte, el marco teórico de la teoría política, de la ciencia de la política, es algo novedoso. Como les digo, no más de un siglo de desarrollo. Y eso es lo que también analizamos. La teoría del estado viene luego, miren, número 5, la teoría del estado. O sea, nuestro objeto de estudio es el estado. Al principio, la ciencia política, los primeros politólogos creían que el objeto de estudio de la ciencia política era pues la teoría del estado. Era el estado como tal. Por eso el institucionalismo, el enfoque institucionalista y el enfoque normativo van a focalizar, van a poner énfasis en el estudio del estado. Luego vienen las ideas políticas, que tienen que ver con análisis de discurso, con teoría política. Es el estudio de las propuestas, ¿no? De las propuestas ideológicas, la sistemática de las ideas políticas que desde la fundación del mundo se han venido encarando y que en la historia, la historia de las ideas políticas y de las teorías políticas, pues asume la ciencia política como un rasgo fundamental, como un tronco vital de su desarrollo. 8. Miren cómo estamos avanzando. La metodología de ciencia política, de la ciencia política. Aquí hemos echado un... en estos 10 videos, en estas 10 clases, le hemos dado un pellizcón a la metodología de la ciencia política. O sea, habremos abordado un 5% a lo sumo de lo que es la metodología de la ciencia política. Pero hemos brindado un pantallazo general, integral, de cómo funciona esto. Luego, la metodología además es muy importante. O sea, es el instrumento que va a permitir desarrollar investigaciones en ciencia política, hacer ciencia. De eso se trata. Entonces, la metodología es un elemento fundamental también en la formación del politólogo. Tienes que estudiar e investigar estudios de caso en el municipio de Ancoraemes, en el municipio de Cuevo, en el municipio de Tomatitas, o ya sea allá en las tierras comunitarias de origen de los Ezeja, de los Cabineños. Entonces, ahí utilizas la metodología para hacer evaluaciones de situación y para la implementación de políticas públicas. Luego viene el análisis de la política interior de un país, de la política interior de un municipio, de la política interior de una gobernación. Luego viene el estudio de las instituciones políticas. ¿Cómo funciona el parlamento? Las asambleas, la asamblea legislativa, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. ¿Cómo funcionan las asambleas departamentales? ¿Cómo funcionan los consejos municipales? ¿Cómo funciona el órgano judicial, el órgano electoral, el órgano ejecutivo? Entonces, hay un estudio grande sobre las instituciones políticas y donde nosotros trabajamos, señores. No es que simplemente estás estudiando, estás con tu lupa, ¿no? Viendo si esto es conveniente o no es conveniente, digamos, ¿no? Si esto es posible o no es posible. No siempre vas a agarrar tu lupa, aquí está mi lupa, no siempre vas a agarrar tu lupa para investigar cómo funciona esto. Ahí trabajas y cuando tú trabajas ahí es cuando desarrollas cierto tipo de habilidades y competencias, algunas destrezas para poder desenvolverte que constituyen parte de, parte del ámbito laboral, del politólogo, no solamente como campo de estudio, no solamente como un área de estudio, ¿no? Once, miren, a ver, la estadística descriptiva e inferencial para el análisis político. No podemos obviar, no podemos pelearnos de la estadística. La estadística justamente nos brinda esos datos, esa información de guarismos sobre la inversión pública, sobre el ingreso per cápita, sobre la producción de un país, sobre la inversión en salud, en educación, sobre el gasto público y sobre todo ello la estadística nos va a ayudar a todo eso y a desarrollar también investigaciones cuantitativas. Muy importantes a la hora de plantear proyectos de políticas públicas. Luego, doce, miren, analizamos a los actores políticos. ¿Quiénes son, pues, los actores políticos, no? Es Evo Morales, es Luis Arce, Carlos Mesa, Fernando Camacho, es Jorge Quiroga Ramírez, es el señor Chi, Samuel Doria, a nivel nacional, y hay más todavía, ¿no? A nivel de departamentos, o sea, está Rubén Costas, está Aguilera, está Félix Pazzi, está Tataquispe. Oigan, a nivel municipal, ¿quiénes están? Pues, está César Don Biden, está el Negro Arias, o sea, ¿no? O sea, hay varios, varios actores políticos que desean de pronto participar de la administración pública, del poder público. Entonces, analizamos esto y también asesoramos a estos señores, a los actores políticos. Por eso llevamos, señores, gerencia política, porque ahí nos dan el conocimiento y desarrollamos las habilidades y destrezas para hacer, para asesorar a los actores políticos. De la misma forma, 13, analizamos las relaciones internacionales, la relación interestatal con Brasil, con Argentina, con Chile, con el Perú, con el Paraguay, con todos nuestros vecinos, con los Estados Unidos, una relación bilateral tortuosa en muchas partes de la historia y otras veces muy, muy, muy íntima, digamos, ¿no? Pero generalmente tortuosa, ¿no? Luego está el análisis de la gestión pública, ¿cómo se está administrando el Estado? Luego está el análisis de las políticas públicas, ¿qué hacemos para mejorar las condiciones del municipio de Tomatitas, del municipio de Yacuiba, del municipio de Cobija, de Porvenir, o de Puerto Suárez, o de Mutún, o ya sea de Puerto Pérez, ¿no? Entonces, hay un análisis de las políticas públicas, ¿hay una utilización eficiente y efectiva, óptima, de los recursos públicos, de los recursos que por coparticipación tributaria reciben los municipios? Sí, no. Entonces, hay que analizar las políticas públicas para mejorarlas, para perfeccionarlas o para sustituirlas, así de simple. Si una política pública es mala, pues hay que sustituirla por otra que realmente responda a las demandas y a los intereses de la población que se está estudiando, donde se está interviniendo. Dieciséis, está la política comparada, que hemos llevado como un enfoque de método comparado. La política comparada es tan antiqua, antiquísima, como como la historia misma de la humanidad. Lo primero que hace es comparar a este Marcelo no es igual que su hermano, más terrible había sido. Su hermano es bonito, bien tranquilo es, ¿no? Ese es lo más elemental de comparar. Luego comparas entre iguales, comparas entre disímiles, entre diferentes, comparas gobiernos locales, municipales, gobernaciones, gobiernos nacionales, líderes indígenas, comparas ONGs, fundaciones, comparas la política, la política exterior de Bolivia con Chile en el periodo, en el periodo de 20 años, en el periodo de 50 años, de 100 años, ¿no? Entonces comparas la política, la administración de Michel Bachelet y la administración de Evo Morales, los 13 puntos de la agenda bilateral, ¿no? Entonces tienes para comparar. La política comparada es un campo de estudio inagotable, ¿no? Y luego viene la sociología política, pues, ¿no? En muchos lugares no se llama ciencia política, se llama sociología política. O hay sociólogos que se han especializado en el ámbito de la política, ¿no? Porque no existía la ciencia política. Y aún así se sigue manteniendo la denominación de sociología política. Y como vamos a ver un poco más adelante, muchos sociólogos han incursionado en la sociología política y han hecho aportes muy importantes y relevantes para el desarrollo de la ciencia política en Bolivia. No es que el politólogo nomás, pues, tiene la exclusividad de realizar ciencia política. En realidad, los sociólogos políticos también están desarrollando ciencia política desde un enfoque un poco sociológico, mayoritariamente politológico, ¿no? Luego viene la antropología política, el estudio de las culturas, de la cultura política de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo es la cultura política del boliviano? ¿Es una cultura democrática o es una cultura política autoritaria? Al respecto, hay muchos estudios como los de Salvador Romero Pitari, el padre, el Hugo Celso Felipe Mancilla, por ejemplo, ¿no? Mitchell Seligson, Gonzalo Rojas Ortuste, muchos han trabajado sobre Civic Culture, que es la base de Almond y Berba, digamos, ¿no? Que son los primigenios autores, investigadores estadounidenses que han trabajado estas líneas. Diecinueve está la economía política, porque la relación entre política y economía es una relación, pues, umbilical. Nuestra relación con la economía y con la sociología es mayor que nuestra relación con el derecho, con eso les decimos todo. Utilizamos los métodos de la economía para nuestros estudios en ciencia política. No podemos prescindir, pues, en un análisis político del factor económico. Y el factor económico nos da, pues, los elementos necesarios como para poder analizar coyunturas políticas, periodos cortos. Luego viene la psicología política. ¿Cuál es la psicología de las masas? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues, las masas se han movido, se han movilizado en octubre, noviembre del año 2019, ¿no? Y han logrado que un presidente que ya iba a finalizar su periodo de gobierno en dos meses, se vaya antes, dos meses antes, ¿no? Entonces, aprendes en ciencia política, psicología de las masas, psicología política, cómo actúan los líderes políticos. La psicología es muy importante, conoce bien a tu enemigo, decía Sun Tzu, ¿no? El gran presidente, ¿no? Entonces, tienes que conocer a tus adversarios políticos, tienes que saber cuál es su psicología y sus hábitos. No solamente con las masas, no solamente con la muchedumbre o con los militantes de una fuerza política. Miren, hasta ahí ya van 20, ¿no? Ya van 20 áreas de campo de estudio y de ámbito laboral del político, ¿no? Continuemos. La filosofía política, parte de nuestra formación, pues, ¿no? La filosofía política no solamente es la griega, sino es aquella que se desarrolla en Asia, en Europa, que se desarrolla en América, en América Latina, básicamente, ¿no? Entonces, hay una filosofía política antigua y una filosofía política nueva. Uno de los grandes filósofos políticos de Bolivia es, pues, Hugo Celso, Felipe Mancilla y también, este, Luis Tapia, por ejemplo, ¿no? Pero ellos desarrollan desde su punto de vista del deber ser. Luego está la etnografía política, viene la literatura política. La literatura es un gran aporte para conocer la historia política de un país, de una región, de un lugar. Así ustedes pueden ver la candidatura de Rojas, por ejemplo, de Armando Chirveches y pueden saber cuáles eran las formas de actuar de las élites en relación a las elecciones. y la candidatura del joven Rojas. Entonces, ¿cómo se maneja? Pues, alcohol y pan. Hay que darles alcohol, música y listo, van a votar por ti las veces que quieran. Ha cambiado eso tan brutal desde el siglo XX, desde principios del siglo XX, ¿no? 1930, 40, 50, 1910. Ha cambiado las prácticas políticas de la candidatura de Rojas. Probablemente no. Pan y circo para el pueblo, te dicen, ¿no? Sigue habiendo eso. Y la literatura política te va develando muchas cosas, no solamente las que se han escrito antes, sino las actuales que se escriben también. Se está escribiendo mucho sobre mucha literatura política y también a nivel exterior, ¿no? O sea, la literatura de pronto se vuelve película. Ustedes leen la gran obra de Humberto Eco, el nombre de la Rosa. Es, pues, es espectacular cómo se maneja la política en el seno mismo del clero y de la jerarquía eclesiástica del Vaticano. Y claro, esta literatura política de Humberto Eco se va a manifestar en una película que ustedes conocen con el nombre de la Rosa, interpretado por el extinto Sean Canary. Y su... Entonces, eso sucede. Van a haber thrillers políticos, han escrito literatura política, que se han vuelto thrillers políticos que develan el accionar, por ejemplo, dentro de la Casa Blanca. Ahí está House of Cards, por ejemplo, ¿no? Una gran serie de Netflix, donde ustedes pueden ver cómo se maneja y cómo se hace la política en los intersticios del poder político en los Estados Unidos, particularmente en la Casa Blanca y en el Congreso, digamos, ¿no? O, ¿cómo se llama esa película? Pues, este... Presidente Sustituto, Sobreviviente Sustituto, ¿no? Igual de Netflix, donde sucede un ficticio y un tipo que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ser presidente llega a ser presidente. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que sucede? O sea, hay una descripción de cómo se manejan los hilos del poder, o como diría Carderge, los nervios del poder, cómo funcionan los nervios del poder. Tanto House of Cards como Superviviente Designado, ¿no? Te revelan los nervios del poder en los Estados Unidos, la relación de los medios de comunicación de los Estados Unidos, de los 52 Estados, con el gobierno federal, los líderes, las relaciones internacionales, cómo pueden afectar la política interna y todo ello. Es una serie, son series muy interesantes, pero que están basadas en literatura política. Por lo tanto, la literatura política es valiosa para entender, para aprender de la política, digamos. Luego está la geografía política que nos puede decir, ¿cuál es la preferencia de voto por decirte en Santa Cruz? ¿En Santa Cruz alguna vez ha ganado el MAS? ¿Una gobernación, una prefectura? ¿Cuál es la tendencia, las preferencias de voto, digamos? Entonces, en eso escapo, pues, nuestro amigo Salvador Romero Vallivián, actual presidente del órgano electoral, ¿no? del tribunal electoral. Pero es muy interesante porque te dicen cuál es la preferencia electoral durante años en determinados lugares. En La Paz, por ejemplo, es un departamento fielmente masista. Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo donde La Paz era fielmente condepista. Y hubo un tiempo donde era emenerrista y adenista. Entonces, eso te ayuda a poder ver las tendencias un poco, o la historia de las tendencias en la geografía electoral en determinados lugares. Luego están los sistemas políticos electorales, que es una de las ramas más fascinantes desarrollada por Dite Nore, Giovanni Satori, Joseph La Palombara, aquí en Bolivia, actualmente por Carlos Cordero, por Eduardo Leaño, Ramiro Bueno y varios, ¿no? Trabajan sobre sistemas políticos electorales. Y es vital porque se trata de la asignación de escaños electorales por departamento, la construcción de circunscripciones, las fórmulas, la barrera electoral que te ponen para que puedas participar o no en elecciones, cuando pierdes tu personería jurídica y todo ello. 26. Luego viene el derecho político. Ahí está nuestra relación con el derecho. Viene el derecho político, el derecho constitucional, viene el derecho administrativo. Un politólogo pues tiene que saber derecho administrativo, derecho constitucional y teoría del Estado o derecho político. Tiene que saber por qué vas a trabajar en las instituciones, en las autonomías, en los cinco niveles autonómicos de este Estado plurinacional. Si vas a elaborar políticas públicas, si vas a estar en la gestión pública, entonces tienes que conocer necesariamente esto, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho político, para no hacerle incurrir a tu jefe en errores jurídicos, ¿no? O al hacer informes o tomar determinaciones o inversión, tienes que saber pues derecho administrativo y todo ello. Luego está en 29, miren, la elaboración de políticas públicas. 30, la gestión pública. Oigan, hay un campo de estudio y de trabajo que puede desarrollar el politólogo y que desarrolla el politólogo de forma muy amplia. Y esto continúa, señores. Luego está el análisis y el estudio de los partidos políticos, la política electoral, los sistemas políticos, la ingeniería política, la justicia electoral. Todos esos temas tienen que ver con el sistema electoral, con el sistema político. Son ámbitos concretos donde el politólogo trabaja y que estudia, además. Luego está la epistemología política, que tiene que ver con la metodología y la teoría del conocimiento. Luego está la teoría del conflicto político, ¿no? Cómo creamos escenarios de conflicto y nos adelantamos a los hechos, ¿no? Tiene que ver con una capacidad de predicción, si se quiere, de pronosticar algo, digamos, ¿no? Luego está la comunicación política, por ejemplo, que es una especialidad cuando tú tienes que hacer asesorar en el gobierno. O sea, el líder, el presidente, la autoridad, no puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Tiene que tener estrategia para decir las cosas, ¿no? Luego está la seguridad nacional, claro que sí. O sea, en la carrera de ciencia política hay muchos estudiantes que trabajan, que son miembros de la policía y de las fuerzas armadas, esos tres fuerzas, y que aprenden asuntos de geopolítica, de estrategia y de seguridad nacional en la carrera. También está la seguridad internacional, el asesoramiento a COSDENA, el asesoramiento al Ministerio de Defensa y a varios lugares, al gobierno, sobre seguridad interna, sobre seguridad externa. Miren, ahí ya va 40, 40 actividades donde el politólogo tiene que desarrollar la reforma del Estado. Hay, pues, simples reformas del Estado y vamos a ver entre las investigaciones que han propuesto reformas al Estado. ¿Cuándo ha sido la última reforma al Estado? Ha sido el año 2009 con la nueva constitución política del Estado, que ha cambiado en parte la naturaleza del Estado. O sea, ha pasado de ser república a ser Estado plurinacional. Y con ello han venido las autonomías, el Estado autonómico en Bolivia. Pero también ha venido lo intercultural, que ha enriquecido, si se quiere, la realidad nacional, o ha visibilizado temas que no se los quería hacer muy evidentes, digamos, que eran permanentemente soslayados, como el tema del sujeto indígena originario campesino, como dice nuestra Constitución. Luego está la justicia, las reformas a la justicia y a los organismos públicos. Pues esto no es como ahora, ¿no? Y se consiguen 10 abogados notables, supuestamente los más capos, ¿no? Y ellos están haciendo una reforma a la justicia. Ese es cuento chino, ¿no? O sea, una reforma a una institución no simplemente necesita especialistas del campo, sino está conformado por equipos multidisciplinarios que trabajan sobre esto. Si bien es un ámbito de derecho, de la justicia, ¿no? Ello no implica que la justicia está aparte de la sociedad o aparte de la política, o aparte de la economía. No, o sea, son equipos multidisciplinarios que hacen la reingeniería de los organismos públicos y de la justicia, del órgano judicial. ¿Qué es eso, pues, de los 10 notables de derechos? Una visión completamente chata, ¿no? Muy limitada. Tienen que participar, pues, más especialistas en esto, para que realmente funcione. Luego está el análisis y el estudio y el trabajo con grupos de presión y poderes de facto. Este punto 43, por ejemplo, cuando ustedes vean estas series que les he dicho House of Cards o superviviente designado, ¿no? Van a ver los lobbies, los profesionales politólogos que se dedican al lobby en el Congreso, en el Parlamento y también en el órgano ejecutivo, en sus ministerios y en el judicial. Los grupos de presión contratan lobistas, expertos politólogos que hacen un cabildeo, o sea, influencian, negocian para lograr cierto tipo de beneficios que favorecen los intereses de los grupos de presión o de los poderes de hecho. Es algo que es muy embrionario en Bolivia aún, pero que en democracias tan grandes como el estadounidense o las democracias europeas se ha desarrollado de una forma muy interesante, muy atractiva. Luego está el análisis de la cultura política, el civic culture que hemos hablado. Luego está el marketing político. Gerencia política tiene que ver, pues, también con marketing político. O sea, ¿cómo le construyo la imagen a mi candidato? ¿Cómo construyo su oferta política a mi candidato? Ese es el marketing político. Voy a hacer un estudio del mercado político. ¿Qué es lo que requiere? ¿Cuál es el perfil del candidato? Hoy se están presentando muchos candidatos para la Alcaldía de La Paz. Pero ¿cuál debería ser el candidato óptimo para ser alcalde? Si yo le pregunto a mi esposa, me va a decir algunas características. Debería ser honrado, debería ser buena gente, no debería ser ingenuo. Te va a decir varias cosas. Debería ser obras. Entonces, te van a dar algunos insumos como para que tú puedas trabajar el perfil de tu candidato y puedas desarrollarle una imagen. El marketing político es una de las áreas de estudio más interesantes y novedosas de la ciencia política y del trabajo del politólogo. Y junto con el marketing político está, pues, la opinión pública, ¿no? Ustedes ven, cuando se acercan las elecciones, en las elecciones o post-elecciones, están invitando, pues, a politólogos para que hagan el análisis político, ¿no? Y puedan influenciar en la opinión pública. ¿Quiénes hacen análisis político? Lo van a ver a la Jimena Costa, lo van a ver a Franklin Pareja, a Marcelo Silva, a Carlos Cordero, van a verlo al Diego Ayo, van a verlo, van a ver a varios, ¿no? Que son profesores en la carrera de ciencia política, haciendo análisis político y generando opinión pública. 47. Está el tema, pues, de la relación intergénero, el género y la política. Cuando hablamos de género, hablamos de relación, no solamente de mujer, sino también de nombre. ¿Cómo está nuestra cultura intergénero en Bolivia? Está logrando la mujer, la mujer está logrando niveles de emancipación muy interesantes en la vida política, social, económica e institucional del país. Claro que sí. Ahora ya en las candidaturas tiene que ir chica, chica, mitad, mitad. Un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre. Si el titular es hombre, la suplente tiene que ser mujer. Si la titular es mujer, el suplente tiene que ser hombre. Entonces, esto va funcionando. Están logrando las mujeres representación en las instancias legislativas y deliberativas. ¿Han conquistado representación en el órgano ejecutivo? Pero aún falta. Aún falta que las mujeres puedan tomar parte de las decisiones, del making decision, como dicen los gringos. En la toma de decisiones y la clave de tener poder político es decidir, pues, cuáles son las decisiones correctas o convenientes en un determinado nivel de gobierno. Bueno, lastimosamente, aún las mujeres no han logrado conquistar una participación plena en el ámbito del ejecutivo. Entonces, hay un análisis y hay un trabajo sobre esto. Las politólogas están ingresando casi como una cuota en los órganos del Estado. Y están abarcando y están ganando mucho más terreno. Bueno, esto no es malo, esto es muy bueno y esto es saludable para la democracia y para la democracia de género. Esto es así de crucial. Luego viene la interculturalidad política. O sea, el rescate de lo propio, de lo indígena. El respeto, la observancia a otra forma de pensar, a otras culturas y un nivel de convivencia pacífica y armoniosa. Una relación de iguales, la interculturalidad. ¿Cómo es tu trato con el diferente que estaba antes de ti? Y finalmente están las redes sociales y la política. Y luego de las cuarentenas, por efecto de, como efecto de la pandemia, del COVID, ¿no? Todo es, pues, redes sociales ahora. Las clases son virtuales, tus conversaciones con tus amigos son virtuales. Facebook es más poderoso que nunca, ¿no? La educación es a través de redes sociales, de internet y todo ello. La política se realiza ya no tanto en las calles, justamente porque tienes miedo de contagiarte y sí la realizas en las redes sociales. Entonces aquí no hay dónde perderse. Esto es así. Entonces, miren, son 50 áreas donde el cientista político puede desenvolverse, puede investigar, puede trabajar también, ¿no? Y no les estoy mintiendo. Esto sucede, lo están haciendo, muchos de los que han estudiado ciencias políticas están haciendo estas labores. No es exclusivo. O sea, puedes elegir o te pueden poner. Tu jefe te dice, bueno, tú eres politólogo, sí, ya. Quiero que me lo cabildees, que me lo hagas lobby, ¿no? Ante el gobierno nacional. Busca cuáles son los tomadores de decisiones o cómo podemos llegar a ellos. Hazme un plan, así como los economistas hacen su plan de negocios. Hazme un plan para poder llegar al ministro de Hacienda y poder lograr un préstamo para mi municipio para hacer desarrollo productivo y autosostenible. Entonces, tú tienes que hacer, pues, tiene que ver con las políticas públicas también. No es fácil, pero tampoco es imposible de hacer, es algo que se hace. Entonces, miren, son 50 actividades que componen el campo de estudio y el campo laboral de la ciencia política. Y no es exclusivo y no es limitativo. Tal vez haya unas 20 más. Pero esto es lo que nos dice la UNESCO que hacen los politólogos. A ver, cuando hablamos de los campos donde se desenvuelve el politólogo, y presentamos toda esa lista, esa lista de 50 actividades que investiga y donde va a laburar el politólogo, tenemos que tener pruebas de ello, porque es fácil decir en esto, esto, esto hacemos, como si fuera una receta. Sin embargo, tenemos el politólogo, se apoya en datos, en informaciones precisas de su accionar. Y uno de los estudios más interesantes sobre el mercado interno y externo de la carrera de ciencia política y gestión pública ha sido encargado a dos politólogos. Han desarrollado este estudio, esta consultoría, para determinar el mercado laboral de los politólogos. Esto lo ha desarrollado el licenciado Ciro Grover Alarcón, Grover Alarcón, ¿no? Y el licenciado Jeffrey Kafka, ¿no? Jeffrey Jamil Kafka Delgado. Estos dos profesionales, estos dos colegas, han elaborado un estudio, una consultoría, para determinar el mercado laboral, el mercado donde se desenvuelven los politólogos. Y han llegado algunas impresiones muy interesantes. No voy a darles, no les voy a dar un resumen de todo el libro. Aquí está el libro, ¿no? Aquí está el libro de estudio. A ver, ¿se ve? ¿No ve? Aquí está el libro de estudio, ¿no? Lo ha encargado la dirección de la carrera de ciencia política, a cargo del licenciado Marco Velasco. Y los resultados son muy interesantes, muy llamativos y constituyen un insumo para posicionar, para redimensionar y para mejorar el plan de estudios de la carrera de ciencias políticas con vista a las jornadas académicas del año 2021. Pero también han sido encargadas con el propósito de lograr la acreditación internacional por parte de la UNAM y de la UBA y de las universidades que componen parte del sistema de la universidad pública y privada que tienen la carrera de ciencias políticas en Bolivia. Este estudio nos va a revelar algunas cosas. Veamos. Las características del politólogo, por ejemplo. ¿Cómo se entiende al politólogo? Y aquí nos dicen los colegas que han hecho esta consultoría. Definición básica del politólogo. Las personas que se titulan en ciencias políticas son especialistas en politología y reciben el nombre de politólogo. Esta ciencia se dedica al estudio de la política, entendida como el diseño de ingeniería y ejecución de acciones públicas. El politólogo se desenvuelve básicamente, fundamentalmente y mayoritariamente en el ámbito de lo público, para mejorar la organización de la sociedad. A su vez, el politólogo estudia las relaciones de poder entre individuos, las características más importantes de las instituciones y los procesos electorales en la elección del acceso al gobierno. Entonces, el politólogo es el profesional experto con amplio análisis y conocimientos de la política relacionada con el arte de las actividades públicas. ¿Cuáles son las características del politólogo según este estudio? El profesional en ciencia política tiene la capacidad de desenvolverse, nos dicen, en el ámbito laboral del sector administrativo público, valga la redundancia. Pero esto tiene que quedar bien claro, donde nos desenvolvemos como pez en el agua es en el ámbito público, señores, en el ámbito del Estado. Y en el campo de las relaciones institucionales, ya privadas, ONGs, fundaciones, entidades privadas y públicas. Adicionalmente, nos dicen, el politólogo puede desempeñarse como docente e investigador. El politólogo tiene sólidos conocimientos en administración pública, en economía, en historia, en sociología, en relaciones internacionales y derecho, lo cual le permite tener una mejor comprensión global de los fenómenos de la sociedad y la política. Claro, nuestra formación es multidisciplinaria, es integral. O sea, la ciencia política, en otras palabras, se ha construido remendando, utilizando otras ciencias también, enriqueciéndose con otras ciencias también. Por eso el politólogo tiene una visión integral de las cosas. No solamente es la política, sino una visión integral de las cosas. Además, nos dicen, el politólogo tiene la capacidad de divisar criterios sostenibles en la planificación pública y privada, planificar, ya sea en el ámbito público y privado, de objetivos por resultados, lo que nuestro director le llama a su administración gestión por resultado. Diseña estrategias para la gestión por resultados y formula proyectos de inversión pública. Las competencias del politólogo se caracterizan por redacta y analiza proyectos de ley en cualquier nivel de gobierno, gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal, autonomías indígenas, originales, campesinos, autonomías regionales. Diseña políticas públicas y programas de gestión. Formula estudios de la situación política, social y económica. Asesoramiento sobre los procesos legislativos y el funcionamiento de los poderes del Estado. Describe las demandas ciudadanas. Estudia las buenas prácticas en gestión y políticas públicas, nos dice Grover. Interviene en negociaciones en materias variadas. Lidera equipos de trabajo multidisciplinarios que requieren una visión social, holística, grande, total. Asesora en las relaciones con distintos grupos de interés. Esas son las características, la definición básica de politólogo y las características de politólogo. Claro, podemos discrepar con alguna de estas, con la definición básica de politólogo, porque hay otras definiciones. Sin embargo, esta construcción, esta definición, se la ha sacado en función al mercado laboral, donde se desenvuelven nuestros colegas politólogos, pero también aquello que demanda el mercado laboral, que tenemos que darles a nuestros estudiantes y futuros politólogos. Entonces, es una construcción que ha realizado Grover y Jeffrey, que parece interesante, pero que podemos discrepar, hay otras definiciones básicas también de politólogos. Y las características que aquí los consultores nos manifiestan, tienen que ver con la realidad nacional, básicamente, de la paz. ¿Cuál es la oferta del perfil de profesional politólogo de la competencia? Aquí nos ponen tres universidades que tienen la carrera de ciencias políticas, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Católica Boliviana. Bueno, no sé por qué han soslayado, tal vez que se han olvidado, pero la Universidad Nuestra Señora de la Paz ha sido también la primera universidad privada que enseña ciencias políticas en sus instalaciones. Entonces, son cuatro universidades en la ciudad de La Paz que te enseñan ciencias políticas. Aquí falta una, pero de todos modos, yo se los voy a leer. La Universidad Mayor de San Andrés, en el perfil profesional, nos dice, el logro de competencias definidas en la currícula implica la formación del politólogo preparado para pensar e interpretar políticamente la realidad. Es competente en el estudio, teorización y análisis de la política con una amplia comprensión del contexto histórico, social, económico y jurídico del campo político. Tiene conocimiento del sistema político, su dinámica interna y externa. La Universidad Pública del Alto, la OPEA, en su perfil profesional, nos dice, el politólogo es el profesional que estudia científicamente la política y, por ende, dónde se ubica, cómo se ejerce y de qué manera se distribuye el poder político en la sociedad. Para su cometido, el politólogo debe aplicar conocimientos de varias disciplinas y debe hacerlo en diferentes situaciones que requieren su ejercicio profesional. El politólogo, nos dice la Universidad Católica, en su perfil profesional, que el politólogo es el profesional que tiene un conjunto actualizado, actualizado, moderno, de saberes y capacidades teóricos y prácticos para que contribuyan positiva y efectivamente a la solución de problemas sociales y de gobierno en ámbitos locales e internacionales. Entonces, ya están configurando, ¿no? ¿Cómo es el politólogo? ¿Dónde se desenvuelve? Lo que nos dicen también los colegas que han hecho este estudio de mercado que las principales características y capacidades requeridas o que lo público y lo privado le pide al profesional en ciencia política y gestión pública son los siguientes. En las instituciones públicas piden que el politólogo sepa que tenga experticia en gestión pública plurinacional con un enfoque armónico con la madre tierra. Piden que el politólogo sepa de gestión de conflictos, que domine idiomas nativos, oigan, que domine idiomas nativos, que conozca del uso de las tecnologías de información y la comunicación, de las redes sociales, del gobierno electrónico. También piden que los politólogos tengan dominio absoluto de toda la normativa del funcionario público, ¿no? y de la ley 1178. Normas básicas. Políticas públicas le exigen que un politólogo sepa de políticas públicas locales, regionales y también globales, o sea, mundial, con un enfoque transversal social de género. Eso es lo que te pide el ámbito público según esta investigación. Desde el punto de vista de las ONGs y fundaciones, lo que requieren del politólogo es conocimiento de la gestión pública para determinar directrices de intervención y acción en las entidades territoriales autónomas y los actores que la componen. ¿Cómo las ONGs interactúan? Trabajan con los distintos niveles de gobierno del Estado autonómico. Eso es lo que están diciendo. Requiere también el desarrollo de procesos del desarrollo económico local productivo. Trabajo en red, implementación de gobernanza. Y de nuevo viene dominio de idiomas nativos. Oigan, en la carrera de ciencias políticas no aprendemos idiomas. Pero en el antiguo pensum de 1989, 90, sí había idiomas, había aymara y había inglés que enseñaban en la carrera. Pero no tenía una validez curricular, sino era optativo. Pero el requerimiento del mercado nos dice que debe haber un dominio de idiomas nativos. Las ONGs requieren que los politólogos sepan investigar. Oigan, todo lo que hemos llevado en estas 10 clases es elementos básicos para aprender e investigar. Y lo que te están pidiendo en tu trabajo, aquellos que requieren de tus servicios, es que tú sepas investigar. Investigación, uso adecuado de herramientas metodológicas, cuantitativas y cualitativas. Eso piden las ONGs y las fundaciones. Si quieren darte trabajo, ¿sabe usted investigar? Entonces tienes que saber investigar. Por lo tanto, toda esta materia que hemos llevado, que es una generalización muy interesante, que ustedes van a profundizar a lo largo de los 5 años que vienen en la carrera, va a servir, claro que sí, va a servir muchísimo en su desarrollo profesional. ¿Y las instituciones privadas, qué requieren del politólogo? Pues un profesional transversal que combine aptitudes en derecho, en economía, en filosofía, en antropología y sociología para definir lineamientos de acción, que tenga en mente amplia información multidisciplinaria. Eso nos están exigiendo del profesional en ciencia política. Y eso es lo que damos también, ¿no? Eso es lo que damos de acuerdo a nuestra malla curricular, a nuestro pensum. Luego está la estrategia de la responsabilidad social empresarial. Ahí tenemos un déficit que esperemos que las jornadas académicas puedan implementar y puedan saber llenar este vacío. Pero la responsabilidad social empresarial es algo que ya nos había advertido nuestro colega Hernán González, ¿no? de desarrollar en la carrera como una parte muy importante de la formación del politólogo. Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial no se encuentra en las 50 áreas de estudio y laborales que hemos tratado en la clase de hoy. No está. Pero es una beta que tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar. Y eso es lo que requieren las instituciones privadas. Luego está definir, diseñar, implementar y evaluar políticas empresariales que se conviertan en políticas públicas. Es algo que tenemos que también desarrollar. Ojo, ¿ah? No es lo mismo la lógica pública que la lógica privada. La lógica privada nos está exigiendo, nos está demandando a los politólogos desarrollar expertiz sobre responsabilidad social empresarial, pero también diseñar, definir y evaluar políticas empresariales. Y es algo que algunas universidades privadas sí tienen, ¿no? Como la Universidad Católica, por ejemplo, que focaliza hacia el área de las políticas empresariales. También este estudio, también este estudio hace un cuadro comparativo sobre la expectativa laboral y salarial. ¿Cuánto ganan los politólogos, pues? Y va a sacar un promedio, ¿no? Un promedio de salario. O sea, hay algunos que ganan más y hay algunos que ganan menos. Pero este es el promedio. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? El promedio salarial para un politólogo es de 6,263 bolivianos, según este estudio. En las ONGs y fundaciones, el promedio es 5,000 bolivianos. En las alcaldías, o sea, en los gobiernos locales, municipales, ¿no? El promedio salarial es de 7,176 bolivianos. O sea, más de 1,000 dólares. En las gobernaciones es de 6,990 bolivianos. En las Naciones Unidas, ¿no? En la ONU, donde también trabajan politólogos, ¿no? La expectativa salarial es mayor. El promedio salarial es mayor. Es 9,500 bolivianos por mes. En la universidad, un docente gana 4,850. En el gobierno central, 8,079 bolivianos es el promedio. Algunos ganan más de 8,000, algunos ganan menos de 8,000. Pero el promedio es 8,079. O sea, ganas como 1,200 dólares, más o menos. En los organismos sociales, depende cuáles son. El promedio es 10,455 bolivianos de salario. En la gerencia política es 8,722 bolivianos mensuales. En la aduana es 4,500 bolivianitos. En las embajadas, como asesor en las embajadas, como consultor en las embajadas, porque una embajada necesita politólogos para que estos politólogos hagan estudios y le indiquen a la embajada dónde puede desarrollar sus acciones de colaboración y cooperación interestatal. dónde pueden dirigir su colaboración, su cooperación, en qué momentos y a quiénes. En las embajadas se necesita también politólogos, distinguidos señores. Y ahí pagan bien también, 8,400, más de 1,000 dólares, 1,200 dólares. En el poder judicial ganan 7,167 bolivianos. En las instituciones privadas, el salario promedio es 8,393, o sea, gana más de 1,000 dólares. En las fuerzas armadas, 4,400, que tiene que ver con el ámbito de lo público también, es mucho más bajo. El promedio total de la expectativa laboral y salarial que este estudio ha llevado a cabo, te dice que un politólogo en promedio, un profesional en ciencias políticas en promedio, gana 7,503 bolivianos. O sea, más de 1,000 dólares, 1,100 dólares aproximadamente. Esa es la expectativa laboral y salarial, ese es el promedio. O sea, no estamos paqueando aquí, no estamos mintiendo, no estamos haciendo demagogia, digamos. Estos son los datos de este estudio de mercado laboral que Grover, Laracón y Jeffrey Kafka han desarrollado. Y han sido los mejores estudiantes y con una gran experiencia actuales, colegas, los que han desarrollado este estudio. Por eso, su prestigio avala este estudio. Bueno, aquí están las áreas formativas de ciclo básico en ciencia política, en la carrera de ciencia política. Tenemos las áreas de teoría política, competencias comprensivas, reflexivas y analíticas, las materias fundamentales, las teorías políticas, historia de pensamiento político, historias de pensamiento político latinoamericano, teorías del Estado, teorías del poder, teorías del desarrollo humano. El área 2, que tiene que ver con lo político estatal, las competencias comprensivas y analíticas, tienen que ver con el conocimiento del derecho, del derecho constitucional y del derecho administrativo. Tienen que ver con el desarrollo y conocimiento de las élites, partidos y sistemas de partidos, con los sistemas políticos comparados. El desarrollo del Estado autonómico a partir de las entidades territoriales autónomas. Si vas a trabajar en la gestión pública en los casi 340 municipios aproximadamente que existen en el país, tienes que saber pues toda la teoría y toda la práctica para trabajar en estos municipios, en nuestras gobernaciones. Entonces por eso esta materia de entidades territoriales autónomas es de suma importancia en la formación del politólogo y eso lo tenemos en nuestro pensum. Están los sistemas electorales, también las teorías del Estado, gobernabilidad y gobernanza, gestión y construcción de políticas públicas, oiga, gestión pública intercultural, estructura organizativa y funcional del Estado, gestión parlamentaria, o sea, no es que te sales de la universidad y de pronto entras a trabajar al parlamento. A ver, hágamelo usted un proyecto de ley, hágamelo una minuta de comunicación, un pliego interpelatorio, una petición de informe escrito, una petición de informe oral, una resolución de homenaje y ta, ta, ta. No sabes, pero en la carrera te enseñamos eso, te enseñamos esos instrumentos de acción parlamentaria para que tú no vayas desnudo al parlamento, sino vayas con la ropa del conocimiento y solo tienes que ganar experiencia y hacer tu trabajo con la mayor idoneidad posible. Luego está el área 3, que tiene que ver con las materias históricos sociales, que tiene que ver con la adquisición de competencias comprensivas, reflexivas y analíticas. Ojo, ¿ah? Todo es razonar, pensar, comprender, reflexionar. Ahí está la sociología general, historia política de Bolivia, cultura política y acción colectiva, historia política de América Latina, demografía electoral y comportamiento político, comunicación política y opinión pública, marketing político, transparencia y participación y control social. O sea, estas son las materias que se llevan en el área, en el ciclo básico y formativo de la carrera. Hasta tercer año. Cuarto y quinto año son las áreas del ciclo aplicado por menciones. Y la carrera tiene tres menciones. La primera mención es gerencia política, que está comprendida por las materias de gerencia política, gestión y resolución de conflictos, gestión parlamentaria, análisis político, marketing político y diseño de campañas, demografía electoral y comportamiento político, gobernabilidad y gobernanza, planificación y prospectiva, política, comunicación política y opinión pública. Oigan, linda mención la de gerencia política. Luego viene la gestión, la mención en gestión pública. Las materias de gestión y construcción de políticas públicas, gestión y resolución de conflictos, transparencia, participación y control social, planificación del desarrollo, evaluación y formulación de proyectos de inversión pública, teorías del desarrollo y desarrollo humano, gestión pública intercultural, estructura organizativa y funcional del Estado, hacienda pública, que tiene que ver con economía. Claro que sí, si vas a ser gestor público, si vas a trabajar en la administración pública, necesitas tener conocimiento de esto y desarrollar habilidades y destrezas mínimamente de estas materias. Muy importante. Y luego viene el área de mención en relaciones internacionales, relaciones internacionales, gestión ambiental y recursos naturales estratégicos, por ejemplo. La madre tierra que tanto habla, pues ya estaba desde 2010, ya estaba en nuestro pensum. Procesos de integración, comercio internacional, relaciones internacionales, organismos internacionales, política entre las naciones, parafraseando a Hans Morgenthal y su gran investigación política entre las naciones, economía mundial y globalización, diplomacia al estilo de Henry Kissinger, negociaciones internacionales. Oigan, esta carrera realmente tiene un pensum de lujo que ha sido el año elaborado el año 2010 y que el año que viene, este 2021, va a ser mejorado en algunos vacíos que tiene y se va a optimizar la formación. Entonces, estos son los elementos que conforman la formación del politólogo. A esto hay que añadirle aquello que demanda el mercado laboral del área pública, del área privada y de las ONGs. Aquí tendrá que entrar, pues, no solamente responsabilidad social y de las empresas, también tienen que entrar idiomas. Claro, pues, de pronto tu politólogo, experto en gestión pública, te envían a trabajar al Aiyum Sikoya, que se encuentra en el altiplano, y ahí solo hablan quechua. Si no sabes quechua, ¿cómo te vas a comunicar? Bajyata, Chacachi, vas a ir, hablan aymara. Entonces, necesitas, pues, saber idioma, ¿vale? Por lo menos para defenderte. Es así. Y eso es lo que nos está pidiendo el mercado laboral, y eso es lo que se va a trabajar en las jornadas académicas. Para finalizar, voy a hacer una breve, una breve alusión, si se quiere, a el tipo de investigación que realizamos los politólogos. Como decía anteriormente, la ciencia política no es exclusivamente elaborada por los politólogos. En un principio, cuando no había la carrera de ciencias políticas, eran los sociólogos, pero los sociólogos especializados en lo político, los que desarrollaban la ciencia política en Bolivia. O por lo menos hacían los estudios politológicos en Bolivia. Y uno de los más destacados ha sido el licenciado Jorge Lazarte Rojas, que ha sido vocal de la Corte Nacional Electoral, ha sido constituyente, y que ha muerto el año pasado, el año 2019, en diciembre del año 2019, él ha muerto, y, claro, un cáncer acabado con su vida, pero él ha dejado una actividad pública, pero intelectual muy destacable, muy, muy destacable. El aporte a la ciencia política y a la sociología política que ha desarrollado Jorge Lazarte, se manifiesta en investigaciones, por ejemplo, como en este libro, entre los espectros del pasado y las incertidumbres del futuro política y democracia en Bolivia a principios del siglo XXI. Y él empieza a analizar el país, cómo ve a Bolivia, cómo ve el problema del área política, de la esfera política, y él nos habla las arenas movedizas de la democracia, gobernabilidad y problemas de orden político, aporías, reforma política y regresión institucional, la crisis política entre la calle y los fusiles, la nueva agenda de la incertidumbre, una nueva izquierda, desencuentro entre izquierda política e izquierda social en América Latina. Entonces, empieza a hacer estudios muy interesantes sobre la realidad nacional. Luego está esta otra producción, tiene muchísima producción, pero yo les estoy haciendo un breve comentario sobre algunos que tengo, porque no tengo toda su producción de él, pero es este, por ejemplo, Nuevos Códigos de Poder en Bolivia, de Jorge Lazarte, escenario en crisis, la dimensión simbólica de la política, las fracturas históricas, actores y percepciones, el MAS y el nuevo Código de Refundación del Poder, ¿cómo entiende el poder el MAS? Excursos por la Asamblea Constituyente, ¿cómo veía él la actividad en la Asamblea Constituyente? La nueva retórica del poder, los discursos, el análisis del discurso que nosotros hemos visto como enfoques, análisis del discurso, pues aquí desarrolla algo Jorge Lazarte, la nueva retórica del poder, después de la pelea, el cariño, ¿no? Luego está esta otra producción que se llama Derrumbe de la Red Pública, los procesos electorales en Bolivia, 2002, 2004 y 2005, entonces Jorge Lazarte desarrolló una descripción, el proceso electoral de junio del 2002 y el hundimiento del sistema de partidos, oigan, el hundimiento del sistema de partidos y la emergencia del masismo, las elecciones municipales de 2004, la fugacidad de las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, fractura histórica de las elecciones de diciembre del 2005, la incertidumbre post electoral entre el ejercicio del gobierno y el poder total, ¿no? También hay investigaciones para determinar la calidad de la democracia, y la calidad de la democracia es algo que se puede medir, o sea, ya no es una actividad simplemente mental, de razón, ¿listo? Es algo que tú puedes, a partir de las entrevistas, los sondeos, de ejercicios cuantitativos, puedes medir y puedes establecer en un ejercicio cualitativo y cuantitativo, ¿no? Investigaciones cualitativas y cuantitativas mixtas, tú puedes determinar la calidad de la democracia en un determinado lugar, en un determinado país, y para el caso boliviano, desde el 2010, desde el 2009, la Asociación Boliviana de Ciencia Política, con el apoyo decidido de la Fundación Conrad Adenauer, ha desarrollado permanentemente, anualmente, la calidad de la democracia en el país, y ha tenido estos informes, ¿no? Muy interesantes, pero que devela un estado de situación un poco escéptico sobre el avance de la democracia, particularmente en estos últimos años, ¿no? Lo ha presentado de forma recurrente hasta el año 2017, ¿no? Desde el 2018 hasta el presente, la Fundación Conrad Adenauer ya no ha apoyado este tipo de investigaciones, y sin apoyo financiero, pues es difícil hacer investigación en ciencia política, y más aún, para determinar la calidad de la democracia en Bolivia, ¿no? Luego están investigaciones, por ejemplo, como esta, mutaciones del campo político en Bolivia, que nos describe cómo está cambiando, cómo está cambiando el campo político en Bolivia, y para ello, politólogos como Luis Alberto García Orellana nos hablan de la recomposición del campo político en Bolivia, o el mismo Salvador Romero Vallivian, sociólogo político de París, nos dice, el sistema de partidos boliviano, un paseo por sus tiempos y lugares, el rol de la oposición política en Bolivia, desarrollado por María Teresa Segada Claure, socióloga política, que hace ciencia política, ¿no? Al igual que Jorge Lazarte, Fernando Molina, nos describe el más en el centro de la política boliviana, ¿no? Y luego Gérvez Do Alto con Pablo Stefanoni, ¿no? Un brasilero y un argentino, nos describen el más las ambivalencias de la democracia corporativa. Entonces, hay un estudio permanente, ¿no? De el campo político boliviano, sus mutaciones, sus cambios, sus nuevos protagonistas. Esta es una investigación de carácter conductista, con el enfoque conductista, este que se llama Élites a la Vuelta de Siglo, Cultura Política en el Beni. Es un trabajo desarrollado por los politólogos Gonzalo Rojas Ortuste, Luis Tapia Meaya, el sociólogo Oscar Basoberri Charly, del año 2019, que ha sido publicado en 2020, y donde tuve la oportunidad, la ocasión de participar como investigación junior, como investigador junior, ¿no? Que se llama Élites a la Vuelta de Siglo, ¿no? Junto con Hilda Rea, fuimos a hacer entrevistas, tabulamos todas estas, esas entrevistas, trabajamos sobre la historia del Beni, interpretación de resultados. Entonces, aquí tenemos la perspectiva teórica y reformas en curso, de la metodología que se utilizó, historia política y cultura del Beni que desarrolló Luis Tapia, estructura socioeconómica actual del departamento del Beni, una comparación con Montero, por ejemplo, una parte oriental también de Santa Cruz, muy progresista, ¿no? Y una caracterización de las élites venianas, ¿no? O como la misma Hilda Rea en una posterior investigación calificó como élite carayana, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer investigación en ciencia política que te permita descubrir cómo es Bolivia, porque Bolivia no solamente es pues su paisaje, sus árboles, sus montañas, sus ríos, también es la forma en que la gente se expresa y manifiesta políticamente hablando, eso es muy importante y eso es lo que develan los politólogos. O por ejemplo, este trabajo de Hugo Rodas Morales, otro colega politólogo que se encuentra dando clases en la Flaxo de México y que escribe un libro sobre René Zabaleta Mercado, René Zabaleta Mercado igual era sociólogo y era sociólogo político, él ha desarrollado ciencia política a su modo y bueno pues aquí en este libro hace una especie de análisis crítico de la obra de René Zabaleta Mercado a la cual llama la expresión barroca y bonapartismo. Entonces, puede parecer duro pero es sincero Hugo Rodas y es objetivo cuando califica califica los estudios de René Zabaleta de esa forma. Luego están los trabajos de María Teresa Segada, George Comadina, el intercambio político indígenas-campesinos en el Estado Plurinacional, o sea, pactos de reciprocidad y confrontación, estabilidad, tensiones y fracturas en el Estado Plurinacional, la mediación prebendal, un poder peligroso, la prebenda, cómo condiciona a los campesinos, a los dirigentes mineros, sindicales, interculturales y a todos ellos, ¿no? Entonces, hay un estudio para conocer mejor para conocer mejor el campo político, la realidad boliviana, ¿no? Hay estudios internacionales, por ejemplo, como este de Manuel Alcántara, ¿no? Politólogo español que nos dice ¿cuál es el oficio del político? No estamos hablando del politólogo, porque hay una gran diferencia entre politólogo en aquel licenciado en ciencias políticas, hay una gran diferencia con el político. El político no necesita estudiar ciencias políticas, el político puede ser cocalero, puede ser charanguista, puede ser cervecero, puede ser cementero, no necesitas estudiar ciencias políticas para ser político. Ojo, ahí hay una gran diferencia y aquí en este libro, en este texto, ¿no? Manuel Alcántara nos dice el oficio del político y va a describir qué es lo que caracteriza a los políticos, ¿no? La relevancia del estudio de los políticos, diferentes miradas, la carrera política, el sesgo profesional de la política, la rendición de cuentas y la calidad de los políticos, la carrera, la carrera política en América Latina. Y va a dar ejemplos y hace un estudio pormenorizado de las características del político, de los políticos, ¿no? no de los políticos. Luego está este libro producido por la carrera de ciencia política. La carrera de ciencia política de la UNSA produce muchas investigaciones, ¿no? Muchas investigaciones. Si ustedes visitan el INSIP, el Instituto de Investigaciones, se van a percatar de ello y pueden adquirir algunos de los libros que han producido el staff de profesionales de la carrera, de docentes en la carrera y, bueno, pues van a haber muchos temas. Uno de los temas, pero ha sido la publicación de este libro que se llama 35 años de democracia, reflexiones desde la ciencia política boliviana. Y, claro, aquí escriben todos los colegas y algunos estudiantes sobre la ciencia política, sobre los 35 años de democracia en Bolivia, ¿no? O sea, la reflexión teórica sobre la democracia, la escala de grises en el debate de la teoría política democrática contemporánea que escribió el colega Marcelo Arequipa Zurduy, democracia integral y exégesis política Víctor Camacho Caballero, tres décadas y media homenaje a una generación de Carlos Cordero Carafa, ¿qué diablos finalmente es la democracia? Pues en América Latina se pregunta seis tesis para la incertidumbre escrita por el colega Jesús Franco Gamboa Rocavado, del presidencialismo parlamentarizado al hiperpresidencialismo, el papel de las instituciones formales e informales, escribe el colega Jorge Kafka Zúñiga, democracia o socialismo, una narración ficcional de Blis Lozada, los nuevos desafíos de las democracias de Marta Peñaranda Bojanic, la democracia y el fantasma descivilizatorio en Bolivia, de quienes habla, la dramática construcción de la democracia en Bolivia, una visión histórica de Julio Vallián Ríos, la asamblea constituyente como expresión del ejercicio de la democracia recuperada el año 1982, investigación de Víctor Hugo Chávez Serrano, a 35 años de la democracia, los partidos políticos y su rendimiento electoral entre 1979 y 2014, qué interesante estudio desarrollado por Jimena Costa Benavides, los avances y retrocesos de la democracia hasta el Estado Plurinacional de Bolivia, del colega Fidel Criales de Ticona, la generación Millenials y el futuro de la democracia boliviana de la entonces estudiante Milenka Delgado Cameo, también, las contradicciones de la democracia liberal representativa con la democracia participativa y la democracia comunitaria en el proceso político boliviano de Mario Galindo, luego escribe William Mariaca, Daniela Murillo, Esdenka Quintanilla, Alberto Quiroz, Marco Saavedra, Ludwig Valverde, Hugo Vega y Rocky Peneros Barrios, escriben diferentes artículos sobre los 35 años de la democracia y que ustedes cuando ingresen a la carrera de ciencia política impajaritablemente deben escudriñar, deben leer. Luego está este libro novedoso pero que ya de por sí se ha vuelto un clásico porque quien lo escribe es nada más y nada menos que uno de los cultores más preclaros del realismo político en las relaciones internacionales como es Henry Kissinger Henry Kissinger un hombre un politólogo excepcional que nos escribe sobre el orden el nuevo orden mundial por ejemplo reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia y claro es un hombre muy lúcido que conoce bastante de relaciones internacionales y nos habla sobre el orden mundial las variedades de orden mundial no hay un solo orden mundial hay una variedad de órdenes mundiales nos dice Europa el orden internacional pluralista el sistema europeo de equilibrio de poder y su fin el enigma ruso el congreso de Viena el islamismo y oriente próximo el mundo en desorden Estados Unidos e Irán dos enfoques de orden la multiplicidad de Asia hacia un orden asiático confrontación o asociación el orden internacional de Asia y China actuar por toda la humanidad de Estados Unidos y su concepto de orden es muy interesante tecnología equilibrio y conciencia humana los politólogos escriben sobre políticas sobre relaciones internacionales sobre gestión electoral sobre todo y por aquí David Pan Raybrook escribe contra las elecciones como salvar las elecciones como las elecciones de cierta forma se confieren en un ritual que no aporta nada a la democracia y hace un diagnóstico o se identifica los síntomas hace un diagnóstico una patogénesis de la democracia y plantea cierto tipo de remedios o investigaciones antiguas pero muy interesantes como la realizada por René Zabaleta Mercado Cachín Antezana Horst Greb Silvia Rivera Cusicanqui Guillermo Lora y el mismo René Zabaleta Mercado que empiezan a caracterizar la Bolivia de sus tiempos aquí escribe su célebre ensayo René Zabaleta las masas en noviembre luego el sistema y procesos ideológicos en Bolivia de Cachín Antezana Luis Antezana que nos habla del ideologuema del nacionalismo revolucionario Horst Greb sobre la economía luchas campesinas contemporáneas en Bolivia el movimiento catarista va a ser descrito por Silvia Rivera Cusicanqui o sea la relación entre sociólogos y politólogos entre politólogos y sociólogos es una relación íntima particularmente con los sociólogos que han hecho su objeto de estudio la sociología política o la politología luego aquí está este libro este libro muy interesante que trata de hacer un retrato de los politólogos ya no de los políticos como lo hacía Manuel Alcántara en el libro Superior Izquierda sino aquí ya Joseph María Valles Español también nos dice para qué servimos los politólogos señores y es la clase que estamos llevando hoy también en este libro Joseph María Valles nos va a decir para qué servimos pues los politólogos politólogos política y ciencia política donde y cómo se forman los politólogos los politólogos en acción en busca del beneficio común entonces hace un análisis autocrítico de para qué servimos los politólogos con qué se come esto que es politólogo no no proctólogo o abogado ninguna de las dos cosas señor soy politólogo ah ya y para qué sirve un politólogo y muchas veces los politólogos no sabemos decir para qué servimos qué cosas sabemos hacer pero has visto hay 50 cosas que tú puedes hacer como politólogo y hay todavía algunas más como la que ya hemos descrito luego está Steven Levitsky y Daniel Ziblatt que hacen este estudio sobre cómo mueren las democracias el ritual de las democracias las semi democracias alianzas fatídicas salvaguarda de la democracia de Estados Unidos se hacen un estudio muy interesante sobre cómo la democracia de pronto se vuelve una mascarada electoral y un ilusionismo democrático Leonardo Morlino nos va a hablar de cambios hacia la democracia actores estructuras y procesos y Leonardo Morlino va a desarrollar en este libro más elementos para estudiar la calidad de la democracia en los países y finalmente y finalmente están estos otros cuatro textos pero hay muchísimos más muchísimos más muchísimos más que nos hablan sobre las actividades de la ciencia política por ejemplo si vamos a hablar de geopolítica un libro imprescindible aparte de los de de Ratzel y de todos ellos es pues el dominio mundial elementos del poder y claves geopolíticas que desarrolla el español Pedro Baños ex militar que se hace especialista en temas de estrategia de seguridad nacional y de geopolítica y dominio mundial y aquí en este texto nos dice cuáles son los elementos del poder mundial la potencia militar la capacidad económica la diplomacia los servicios de inteligencia los recursos naturales el territorio la población las potencialidades intangibles el conocimiento y la tecnología son elementos de poder la comunicación estratégica cuáles son las grandes condicionantes nos va a hablar de la tecnología y la demografía y también nos va a decir y nos va a hablar del nuevo orden mundial de la misma forma o en forma estratégica y militar como lo ha hecho Henry Kissinger tenemos algunas investigaciones de algunos periodos por ejemplo aquella desarrollada por José Luis Exenis Rodríguez colega politólogo y también comunicador donde desarrolla una investigación sobre la democracia pactada y él le llama democracia impactada o sea golpeada coaliciones políticas en Bolivia de 1985 a 2003 digamos y hace un estudio pormenorizado de la democracia pactada en todo este tiempo nos va a hablar primero de la parte teórica teorías de la coalición y forma de gobierno presidencialismo lógicas de coalición elogio de la democracia pactada estrategias y coalición nos habla de todo eso luego está el libro este de reformas políticas y participación ciudadana que es un librito ya antiguo de 1999 o sea he agarrado al azar varias investigaciones donde los politólogos y los sociólogos políticos desarrollan ciencia política y estas reformas políticas y participación ciudadana por ejemplo es parte de un estudio que la fundación Fredrich Eberstipton el Ildis encargan a algunos intelectuales como Jorge Bacaflor por ejemplo que ya en 1999 nos hablaba sobre los derechos indígenas en las constituciones latinoamericanas ya en 1999 Humberto Bacaflor hacía un estudio sobre la importancia de los derechos indígenas hoy está ya es persona grande mayor pero ha sido perseguido por su opinión sobre el gobierno de Evo Morales pero él era uno de los primeros en sacar cara por el sujeto político el ciudadano denominado indio por los indígenas es el primero que ha hecho estudios y reivindicaba al indio entonces aquí no sabemos cuáles son los prejuicios o las diferencias políticas que hacen que una persona sea perseguida digamos luego están los alcances jurídicos del reconocimiento constitucional de los derechos del pueblo indígena hay varios estudios por ejemplo el politólogo y colega Gonzalo Rojas Ortuste escribe sobre participación ciudadana desmonopolización partidaria plebiscito y revocatoria ya en el 99 y gracias a estos estudios todos estos temas como la creación de de las de de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas como una alternativa a los partidos políticos a nivel local y departamental se ha instaurado en nuestra en nuestro andamiaje institucional y legal entonces son propuestas que han hecho sus politólogos el plebiscito o referéndum también se ha se ha instalado en la constitución boliviana y también la revocatoria de mandato pero ya eran propuestas que desde la teoría desde la ciencia política se empezaban a manejar también Henry Oporto Castro nos habla sobre el régimen municipal las audiencias públicas en la comisión de estudios del parlamento hay propuestas muy interesantes que desde la teoría desde los estudios se realizan a fin de que la situación política social económica las instituciones de un país avancen sean más incluyentes y sean mucho más democráticas y finalmente está este libro que se llama Antología de Ciencia Política Boliviana y que yo les recomiendo que lo tengan en su biblioteca ustedes ya son estudiantes de ciencias políticas y tienen que empezar a hacer su biblioteca personal y más bien que la biblioteca del Bicentenario ha publicado este texto que me parece muy interesante que está muy económico creo que cuesta 60 bolivianos en tapa blanda pero es la Antología de la Ciencia Política Boliviana y aquí pues en esta antología hay artículos de sociólogos políticos y de politólogos que hacen diferentes estudios está por ejemplo la querella del excedente de René Zabaleta Mercado está el sistema y procesos ideológicos en Bolivia de Luis Antezana el ideologuema que les hablaba el estado pactante de Rosana Barragán está el regionalismo revisitado de José Luis Roca o sea no solamente politólogos hacen ciencia política hay algunos historiadores sociólogos economistas que les encanta la política y también han logrado escribir con rigurosidad metodológica sobre la política y han hecho ciencia política por ejemplo aquí la colega Moira Suazo va a escribir Bolivia cuando el estado llegó al campo municipalización democratización y nueva constitución desde el proceso de participación popular de 94 hasta el proceso autonómico del 2009 va a describir Moira Suazo luego está Wilder Molina autonomías y posiciones identitarias en la región amazónica de Bolivia porque no todo es occidente y altiplano es la amazonía también y hay intelectuales que escriben sobre la amazonía y su realidad la construcción de la nación boliviana en el proceso de globalización sudamericana escrito por Gustavo Fernando Saavedra que es el actual director de la carrera de ciencia política de la universidad católica boliviana Gonzalo Chávez María Teresa Segada y Alejandro Carvajar la construcción minimalista del estado provisional escrita por el profesor Fernando Mayorga que ha sido director del CESU de la UNS en Cochabamba democracia política y desarrollo de Fernando Calderón presidencialismo híbrido y democratización de Eduardo Gamarra burguesía chola y señorialismo conflictuado de Carlos Toranzo Roca que bellos artículos que tiene esta antología yo les recomiendo ustedes vayan en la calle paralela en la Federico Suazo a la altura de la plaza Isabela Católica ahí funciona la biblioteca del Bicentenario y realmente son precios que están subvencionados y ustedes deben tener este libro necesariamente esta antología en su biblioteca lógicas de coalición de José Luis Xeni la crisis política en Bolivia de Gloria Ardaya las facetas entrecruzadas del MAS instrumento por la soberanía de los pueblos de el politólogo Fernando García Iapur Alberto García Orellana y Maritzol Solís Romero democracia étnica de Gonzalo Rojas Ortuste los pueblos indígenas y la construcción de una sociedad plural de Ricardo Calla Ortega y Ramiro Molina Barrios con y sin dueños participación política y democracia indígena en el Chaco Boliviano de Isabel Convés la representación de los pueblos indígenas campesinos en la política boliviana de Esteban Ticona Alejo actuar por otras la representación política de las mujeres escrita e investigado por Sonia Montaño Virreira tejiendo hilos rasgos de los grupos juveniles en la polarización política escrita por Yuri Torres Daniela Carrasco Gloria Cámara Maribel Torres y Cielo Deep Deep a gran profesor Hugo Celso Felipe Mancilla va a escribir aquí el carácter conservador de la nación boliviana y finalmente está el artículo de Daniel Moreno Morales los bolivianos y sus identidades esta antología ha sido trabajada por el profesor Fernando Mayorga y es un libro de consulta es una exquisitez es una reliquia que ustedes deben tener necesariamente en su biblioteca estos son los comentarios sobre lo que hacemos donde trabajamos que cosa investigamos los politólogos estos libros que están presentados aquí no representan no representan ni el 1% ni el 1% de toda la producción que realizamos los politólogos no finalmente tenemos la bibliografía que ya la conocen ustedes que se ha utilizado para esta clase y para la anterior y que tiene que ver con todos estos libros que ya se los he enseñado en la clase anterior entonces con estas consideraciones yo quiero agradecerles por toda su atención y espero sinceramente de todo corazón que ustedes puedan aprovechar este curso que puedan ingresar a la carrera de ciencias políticas y a través del estudio de ciencia política puedan aportar al desarrollo del país y también al desarrollo familiar y personal sean ustedes bienvenidos a la carrera de ciencias políticas y conmigo hasta una próxima oportunidad muchas gracias bendiciones a todos a la carrera de ciencias políticas y conmigo